¿Qué es la posibilidad de organizarlo bien? Y la verdad es que es curioso porque me ha sucedido con este curso algo muy parecido a lo que al hilo de los últimos 10 meses me ha ido sucediendo con ese hijo mío que como sabéis ha nacido hace 10 meses y respecto al cual yo al principio estaba de uñas. Porque la verdad es que a los 75 años tener un hijo teniendo ya otros 3 hijos uno de 52, uno de 44 y uno de 33 y dos nietos uno de 22 años y otro de 14 pues la verdad es que tener un niño más pues se me hacía un poco cuesta arriba. Y la verdad es que todo el mundo me contaba entonces ya verás como se te cae la baba y yo decía ya se va a caer la baba a mi a mi edad con un bebé. Bueno pues la verdad es que ahora estoy encantado y me ha pasado algo parecido con el curso que también era muy escéptico respecto al curso y ahora estoy también encantado con él. Tan encantado que he estado esta noche paladeando, acariciando esa posibilidad de la que hablábamos ayer de pasada de organizar cursos similares no solo aquí sino a partir del momento a finales de octubre que yo me vaya a pasar todos esos meses que para mi son sagrados a un lugar maravilloso de Camboya. Y para convenceros os sugiero que os metáis, yo tengo un blog en elmundo.es que se llama Dragolandia y si buscáis en las entregas del mes de enero último veréis que hay una que se titula el mundo antes de la caída. Donde hay un montón de fotos y una descripción bastante minuciosa de este lugar, esta guest house extraordinaria Le Manguier que está cerca de Campot al sur de Camboya en la ribera de un magnífico estuario, un río tropical y donde se podrían organizar perfectamente estos cursos. Naturalmente el problema es que hay que ir a Camboya y el billete a Camboya pues hombre cuesta dinero, pero eso también tiene la contrapartida de que en este sitio realmente confortabilísimo y maravilloso de búngaros, de madera, de árboles tropicales, de animales por todas partes, cuesta 20 dólares al día con pensión completa. Y además la pensión completa es a la francesa, buena comida francesa, con lo cual hombre se compensa un poco el gasto del billete con el ahorro mucho más barato de vida y eje que vino en España. Así que estudiémoslo, porque de lo que yo no conozco, lo que pasa es que hay que organizarlo con bastante anticipación, entre otras cosas para conseguir billetes más baratos. De todas maneras, si venís todos, se podrán conseguir descuentos bastante sustanciosos con la TAI, que es el único, yo tengo además buenas relaciones con la TAI, que es el único bueno directo que hay de Madrid a Banco y ya de allí se saltan a un pelo.